Bien, el tema se lo habíamos adelantado. Ni bien comenzamos esta edición de noticias, la Cámara de Casación anuló el sobreseguimiento que la justicia en su momento le había dictado al expresidente Carlos Menem. Es por la causa que se investigó en su momento, voladura de la fábrica militar de Río Tercero, generó 7 muertos, 300 heridos. Y aquí los detalles. En fallo dividido, la sala 2 hizo lugar a los recursos de apelación interpuestos por el fiscal Javier De Luca y el abogado querellante Ricardo Moner Sáenz. Los jueces Alejandro Zlocar y Carlos Maikes consideraron que la voladura de la fábrica pudo haber sido adrede para ocultar el faltante de armas por el tráfico a Ecuador y Croacia, por lo que el expresidente Menem ya fue condenado a 7 años de prisión. La jueza Ángela Ledesma votó por el sobreseguimiento del exmandatario por el plazo transcurrido desde el inicio de la causa. Para anular o para embarrar la cancha respecto de la causa que habíamos iniciado por contrabando de armas era menester dañar Río Tercero con la brutalidad de un delito para encubrir un delito a fin de que cayeran inventarios, a fin de que no se pudiera realizar una investigación en serio. Acabamos de presentar es la micoscuridad y en la Cámara Nacional Electoral para impugnar la candidatura de Menem antes que participación en la interna por estar procesado y llevando a juicio oral por un juicio, está condenado en dos pero además está procesado en un delito considerado de lesa humanidad como es el caso del AMIA, encubrimiento del AMIA que se está llevando a cabo. Así que esperemos la resolución de la Cámara Federal en lo electoral. Luego de conocerse la anulación del sobreseguimiento del exmandatario, el titular del bloque justicialista del Senado, Miguel Ángel Pichetto y el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, respaldaron la postulación del expresidente Menem y señalaron que para objetar su candidatura o apartarlo, debe haber una sentencia firme.